Un domingo a la tarde te había ido a visitar, te había llevado torta de ricota, que te gustaba, según me dijiste un día. Y mientras probabas la torta, ¿y tu madre? dijiste, yo no sé quién era mi madre, te dije. Lo sabía, dijiste. Y mientras comías otro bocado, ¿y tu padre? dijiste, sí, a mi padre sí que lo conocí bien, te dije. Es curioso, de mi padre solo tengo un recuerdo. Yo había vuelto llorando a mi casa, porque en la plaza me habían golpeado. Y mi padre me dijo que quería verlos. Cuando llegamos a la plaza le señalé al más grande, al que tenía bigotes. Y me dijo, andá y decirle que lo venís a pelear a él solo, ahora. No, andá, vas a ver cómo sea chica. Andá y decirle que lo venís a boxear a él solo. No, papá, no. Andá y decirle que lo venís a pelear a él solo. Y ahí, dándose cuenta que tenía un hijo cobarde, me dijo, vamos a casa. Caminamos en silencio. Creo que esa fue la última vez que mi padre me habló. Paso de dos monólogo de esta aurita maravillosa, que casi me lo sé de memoria. Porque a mí me pasó esto de la plaza. Yo había, me habían golpeado en la plaza y fui y le dije a mi viejo, y como estábamos enfrente de la plaza y vivíamos, mi viejo fue y le dijo al boludón este que andaba en bicicleta que me había pegado, que, bueno, no sé qué le habrá dicho, pero después me respetaban en la plaza. Igual me golpeaban por siempre, qué sé yo. Por un mariconcito, qué sé yo. Era un amanerado. Y eso no le gustaba. Había un colegio de varones y no jugaba al fútbol, qué sé yo. Me ponían ahí a veces para que meta el gol de... como un torpe. Ahora me río, pero la pasé re mal. Y después voy a contar algún día toda la secundaria también. En la secundaria también me han... Me han hostigado, no me hostiguéis.